Los charos de Jalisco dicen quítense todos y son el nuevo campeón en la Liga Mexicana del Pacífico. Vencen a los tomateros de Culiacán, ocho carreras a una en el séptimo juego y definitivo en el Estadio Panamericano y con ello logran su segunda corona en la historia en un duelo sobradamente emocionante dado que era el último de la temporada, el encuentro que definía todo, el encuentro que definía si los tomateros de Benjamín Gil hacían historia y se convirtían en apenas el segundo tricampeón de la historia reciente del circuito. Los tomateros iban como favoritos ya que tuvieron en la loma a Manny Barreda, quien venía de dos salidas sensacionales, una contra charros y otra contra Guasave. Por su parte había tremendas dudas con los charros de Jalisco dado que la pelota era para abrir el juego de parte del zurdo Brennan Bernardino, quien había tenido una apertura espantosa en el Estadio Tomateros donde no sacó ningún capítulo, permitió cinco carreras, pero señoras y señores, toda la historia fue completamente diferente en el Juego 7 en el Estadio Panamericano. Los charros de Jalisco se fueron adelante por tres carreras en el segundo capítulo, luego hicieron cuatro más, rally de cuatro en la cuarta, los tomateros se acercaron con Jonrone en el séptimo capítulo de parte de Joey Menezes y en el octavo los charros de Jalisco hicieron la cuarta carrera y definitiva del encuentro, destacaron la ofensiva por los charros de cuatro a cuatro con par de impulsadas, tres anotadas, el receptor Fernando Flores y también destacar lo que hizo José Juan Aguilar con par de carreras traídas al plato y tres imparables, pero sin lugar a dudas el que dijo quítense todos e incluso se llevó al MVP de la serie final fue el pitcher Brennan Bernardino de no haber sacado un solo tercio y haber sido castigado en Culiacán en Jalisco tiró ocho capítulos de solamente una carrera ante los tomateros para encaminar a los charros además de una tremenda ofensiva a su segundo campeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Los charros son campeones y esto dijeron los protagonistas. Sí, contento la verdad, gracias a Dios, trabajamos fuerte por esto, hoy se cumple el objetivo y la verdad disfrutarlo. Sí, la verdad que sí, físicamente me siento muy bien, gracias a Dios, tuve una buena temporada, saludable, que es lo más importante. La verdad es que fue un equipo muy unido desde el primer día, yo simplemente vine a aportar lo que yo sabía, lo que podía hacer por ellos, pero este campeonato lo ganamos todos juntos, desde arriba hasta abajo, todos fuimos iguales y gracias a Dios, yo pienso sin menospreciar a los tomateros, que con mucho respeto lo digo, nos merecíamos este título. La neta, quiero, como les digo, la verdad felicitar a los tomateros, ser bicampeones no es fácil, estuvieron cerca de ser tricampeones y hacer historia, la verdad lo felicito, mucho respeto y mucha admiración para todos ellos. Así es, creo que es algo muy importante para nosotros, para la afición, que les regalamos un buen partido, gracias a Dios fuimos campeones y sobre todo fue una serie muy peleada, un rival muy competitivo como Culiacán y agradecido a todos los dinos, a todos los peores que nos dio. Desafortunadamente para tomateros de Culiacán, Manny Barreda tuvo una de sus peores salidas, con tres capítulos de un tercio, de ocho imparables y seis carreras. El pitcher número uno de los guindas no cumplió con las expectativas y bueno, la ofensiva a lo largo de toda la serie, es decir, verdad, la ofensiva de tomateros estuvo silenciada, estuvo muy discreta y el picheo de los charros de Jalisco, a pesar de haber estado lejos de ser el mejor en el rol regular, pues se vieron como un picheo sólido, contundente y en el noveno capítulo, quítense todos, el campeonato se queda aquí, dijo Roberto Zuna, coronando el título de los charros de Jalisco. Quiero destacar, por supuesto, al manager de los charros, Roberto Chapo Vizcarra, quien con bajo perfil, un elemento, un manager discreto, pero ganador, triunfador. Tiene tres títulos en verano, Chapo Vizcarra, y en el Pacífico ya logró su tercero. Primero lo logró con los Águilas de Mexicali y ya suma su segundo con los charros de Jalisco, así que el Chapo Vizcarra, un manager muy inteligente, un manager ganador. Así que, señoras y señores, los charros vencen a los tomateros y acaban con el reinado guilda. Sí hubo menudo en Culiacán, pero fue un menudo no de campeonato, sino de subcampeonato. Enhorabuena para los charros de Jalisco, quienes estarán representando a México en la Serie del Caribe 2022, en Santo Domingo, República Dominicana. Soy Bambino Sedano, les mando un tremendo saludo. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana y las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Los charros dijeron, quítense todos y levantan la corona.